¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 32 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Un capítulo que estuvo tremendo ya que comenzamos con la batalla de Shiba vs Raiden. Un combate que al parecer va a ser muy intenso ya que desde el principio Raiden va con todo. Pero bueno, también nos presentan el diseño de un nuevo dios y además de una posible habilidad de lo cual estaremos hablando más adelante. Pero la verdad es que el capítulo estuvo muy completo y me encantó. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como recordaremos en el episodio anterior se nos había dado la presentación de los dos nuevos rivales para este quinto combate. Que eran el dios Shiba y Raiden Tamemun. Estos dos se iban a enfrentar a duelo por ver quién tomaba la ventaja en este Ragnarok. Así es, esta es una batalla decisiva porque podría ser el punto de ventaja para los humanos o para los dioses. Esta es la importancia de la batalla. Vemos como el público de dioses apoya a Shiba diciendo que debe destrozar a Raiden. Esto debido a su orgullo como dioses. Además de mostrarnos entre la multitud a las personas que apoyan a Shiba. En este caso nos presentan a Parvati, una de las esposas de Shiba, apoyándolo directamente. También a Kali, la segunda esposa de Shiba. Así es, y por si fuera poco también nos muestran a Durga, la tercera esposa de Shiba. Por lo que vemos este tipo también tiene un harem. Y en términos de conquistador al parecer es muy parecido a Raiden. Ya que sabemos que él también tiene talento con las mujeres. Pero bueno, Shiba nos hace simplemente esta demostración. Por si esto fuera poco también nos muestran al hijo de Shiba. El cual es Ganesha, el dios de la riqueza. Y es básicamente como un elefante. Sabemos que todos los personajes vienen directo de la cultura india. Así que es interesante ver a toda la familia de Shiba. De hecho hay varios comentarios por ahí diciendo que sería bueno que Shiba pierda. Para ver la reacción de su familia tal como nosotros sufrimos cuando murió nuestro padre Adan. La verdad es que no lo descarto y me encantaría ver esa situación. Queremos venganza a todos. Y bueno, ahora sí regresando al combate directamente. Shiba se sorprende ya que al parecer hay un extraño sapo en medio del escenario. Y está cargando sal. Shiba y el sapo entran en contacto visual. Y la verdad es que sorprende mucho. Preguntando qué es lo que estaba sucediendo. Pero bueno, Raiden explica que esto es parte del ritual de los peleadores de sumo. Así que Shiba sorprendentemente respeta toda esta situación. Diciendo que en ese caso iba a respetar la tradición. Y esperar a que Raiden hiciera lo que corresponde. Y bueno, podemos ver cómo Raiden arroja la sal que sostenía el sapo. Y claramente este huye despavorido ya que no es su lugar. Para posteriormente mostrarnos a Hermes. Quien se encuentra en la destrucción masiva que acaba de causar Zeus. Como recordaremos, las gradas donde estaban los dioses observando la batalla. Ya fueran destruidas por Zeus debido al berrinche que hizo después de la muerte de Hércules. Vemos cómo comentan que al parecer Are se retiró. Diciendo que posiblemente fue a llorar sabiendo que Hércules era su gran amigo. Y por eso la muerte de este mismo lo golpeó tremendamente. Pero vemos cómo tanto Zeus como Loki también fueron afectados. A pesar de tratar de disimular lo que estaba sucediendo. Ellos deciden retirarse pero podemos observar la frustración de estos dos seres. Una escena que realmente me encantó. Ya que vemos que los dioses empiezan a sentir la presión. Y realmente comienzan a creer que pueden perder el Ragnarok. Algo que supongo que no estaba ni siquiera en su imaginación. Y esto es algo que me está encantando. Pero de hecho el único que se comporta como un verdadero dios es Hermes. Ya que él se mantiene firme para continuar viendo la batalla de su compañero. Para regresar nuevamente al combate y ver cómo Raiden choca sus palmas. Ejerciendo una enorme onda de choque. Demostrando la enorme energía que posee actualmente. Y con la cual será capaz de desafiar a Sheeva. Preparándose para embestir a Sheeva con una clásica postura de sumo. Y tomando la iniciativa directamente de este quinto combate. Pero haciendo una técnica que Sheeva ni siquiera se esperaba. Ya que podemos ver cómo Raiden lanza una patada voladora. Bueno una patada doble impactando en la cara de Sheeva. Sin que este lo sospechara mencionando que esta no es ninguna de las 48 técnicas básicas. Claro la verdad es que no he visto muchas batallas de sumo. Pero supongo que esta patada voladora doble no se ve mucho en las batallas de sumo. Llamando a este ataque como una patada misil. Que logra sacar volando al mismísimo Sheeva. Para dejar a todos los espectadores sorprendidos. Y diciendo que realmente este no es un movimiento de sumo. Pero a pesar de esto el ataque surtió efecto. Vemos cómo a pesar de toda la situación. Ares regresa después de como había mencionado llorar por su amigo. Pero él sabe que tiene la obligación de continuar viendo este torneo. Y es por eso que como un dios digno regresa a observar el combate. Algo que me llama muchísimo la atención. Sorprendentemente luego del ataque de Raiden. Hace que Sheeva sangre por primera vez. Algo que está muy genial. Y vemos cómo Sheeva dice que la espera valió la pena. Divirtiéndose al parecer. Pero Raiden no pierde ni un momento. Y continúa con sus ataques. Tratando de atacar el abdomen de Sheeva. Pero vemos cómo Sheeva detiene fácilmente este puñetazo. Con uno de sus cuatro brazos. Pero sin perder el tiempo Raiden contraataca. Y da nuevamente un impacto directo a la cara de Sheeva. Pareciendo, pareciendo que quien domina el encuentro es el poderosísimo Raiden. Para después sostener la cabeza de Sheeva. E impactarlo con la rodilla. Lo que podría significar el final del dios. La verdad es que Raiden está peleando con todo lo que tiene desde el principio. Y está sorprendiendo a Sheeva. O al menos eso es lo que creíamos. Porque podemos observar cómo ese rodillazo no impactó realmente. Ya que Sheeva finalmente hace uso de sus cuatro brazos. Y bloquea todos y cada uno de los impactos generados por Raiden. Para ahora sí finalmente contraatacar. Y dar un doble puñetazo al abdomen de Raiden. Algo que también al parecer es muy efectivo. Arrojando rápidamente al poderoso Raiden. Y prepararse para continuar con la batalla. Pasando con un comentario que es clave de parte de Raiden. Diciendo que no puede tener más contratiempos. Y que es lo que nos quiere decir esto. Que la resistencia de Raiden no es muy elevada. Es decir que él está peleando con su máxima intensidad desde el principio. Y lo más probable es que este combate no dure mucho tiempo. De hecho de alguna forma se había confirmado que este combate no duraría tanto. Ya que sería muy intenso desde el principio. Es por eso que aquí se nos revela que Raiden tendrá que derrotar a Sheeva lo antes posible. Porque el tiempo está en su contra. Es decir solo podrá mantener este nivel a su máxima potencia por poco tiempo. Y debe de aprovechar todos y cada uno de los ataques que puede establecer por ahora. Mientras vemos que Sheeva realmente está disfrutando del combate. Dándonos a relucir que este es básicamente un combate de las artes marciales. De los humanos y de los dioses. Siendo este un combate más del Ragnarok. Y teniendo grandes y enormes posibilidades. Podemos ver como el público está realmente expectante con lo que está sucediendo. Ya que están viendo un combate sin precedentes. Y como dije con dos grandes contendientes. En este momento aún no tengo determinado quién es el que podría ganar. La verdad es que la batalla está siendo muy pareja. Claramente Raiden es el que se encuentra en una gran desventaja. Pero bueno aún no podemos cantar victoria por parte de Sheeva. Ya veremos cómo se sigue desarrollando la historia. Y bueno ahora sí pasando a otro escenario que también es clave en este capítulo. Es donde nos encontramos a Loki. El cual se encuentra bastante preocupado al parecer. Quien está esperando a Buda. Así es se nos presenta el nuevo diseño de Buda Gautama. Que también es de la India. Y bueno algunos se sorprenderán debido a que no es este gordito que ya conocíamos. De hecho esto ha sido una confusión recurrente. Pero el Buda del que estamos hablando no es ese Buda gordito tan conocido. Sino que es más bien un tipo parecido a este. El cual se menciona que es el fundador del Budaísmo. Y realmente se esforzó para llegar a alcanzar la iluminación. Y bueno en un momento analizaremos cuáles serían las cualidades principales que podría tener este Buda. Ya que vemos cómo le dice a Loki que si quiere saberlo. Mencionándole que su pelea será contra... Es decir que Buda sabe contra quién peleará Loki. Y a ver esta es una situación interesante. Al parecer de alguna manera Buda tiene la capacidad de ver el futuro. De predecirlo. Y de saber los combates que se realizarán conforme avance el tiempo. Esto es algo muy interesante. Ya que de cierta forma si Buda sabe que el resultado es a favor de los dioses. Es algo muy problemático. Pero he aquí de hecho muchos lo comentaban también. De que de parte de los humanos también hay un personaje. Que podría tener la capacidad de prever el futuro. El cual es Nostradamus. Y bueno creo que podría ser un duelo muy interesante Buda contra Nostradamus. Ambos conociendo su futuro. Y tratar de cambiarlo para enfrentar así a su rival. Pero bueno volviendo con la situación de Loki. Él se acaba de dar cuenta del enorme poder. O de la enorme amenaza que representan los humanos. Ya que el mismísimo Jack fue capaz de engañarlo. Por lo cual él no se cree todopoderoso en este momento. Y sabe que los humanos son una gran amenaza. Que incluso podrían quitarle la vida. Yo creo que al principio todo esto era un juego para Loki. Pero finalmente se ha puesto serio. Y se ha dado cuenta del peligro que representa enfrentar a un humano. En un combate del Ragnarok. Es por eso que en este punto Loki está interesado en saber quién será su rival. Para así poder generar una estrategia. Y de esta forma enfrentarlo mediante sus artimañas y engaños. Vamos a ver quién es el digno oponente de Loki. La verdad es que hay algunas posibilidades interesantes. Rasputin podría ser alguien que desafiara a Loki. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla. Y veo complicado que Loki pierda ya sabiendo contra quién se va a enfrentar. Ya que conocería todas las habilidades de su contrincante. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla esta trama. Ya que vendrá para futuros combates. Y ahora sí regresando con el combate de Raiden y Shiva. Vemos cómo Shiva hace gala de sus movimientos de baile. Moviendo sus cuatro brazos con mucho estilo. Para así de cierta forma burlarse un poco de Raiden. El cual al parecer está un poco molesto con la actitud de Shiva en este punto. Ya que le pregunta a Shiva que cuál es su motivación de pelear. El cual contesta que sólo se deja llevar por la lucha. Ya que odiaría si Raiden no llegara a dar todo. Pero al parecer esta actitud de Shiva le molestó muchísimo a Raiden. Quién podría hacer que tenga un trasfondo más complejo. El cual posiblemente se nos revele en los próximos mangas. Saber un poco más de la historia de Raiden. Y sus verdaderos propósitos para pelear y enfrentar a sus enemigos. Ya que al parecer las peleas no son un simple juego para él. Y bueno terminamos con un Raiden totalmente enfocado en la lucha. Y decidido a continuar con el combate. Ya que como él sabe está enfrentando a un dios. Y está defendiendo a toda la humanidad. Además con su compañera. Otro detalle interesante es que aún no se nos revela directamente. Cuál es el poder que le está dando la Valkiria de Raiden. Es algo todavía interesante. Sabemos claramente que podrían formar parte de estos tatuajes. O estas especies de cintas que lo protegen en su batalla de sumo. Como dije en algún momento. Posiblemente su Valkiria sólo aumente su resistencia. O le permita resistir más golpes. O tener una mayor cantidad de fuerza. Para así afectar directamente a Shiva. Pero esperemos que se nos confirme. Cuál es verdaderamente el poder de la Valkiria. Ya que sí por su aspecto musculoso. Es muy posible que se enfoque en este aspecto de la resistencia a la fuerza. Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado la review. No olviden dejar sus comentarios. Qué les pareció el capítulo. Qué esperan de esta batalla. Quién creen que gane. La verdad es que todavía veo muy parejo el asunto. Claro Raiden tiene desventaja. Pero aún no lo daría por derrotado. Así que ya veremos qué es lo que ocurre. No olviden dejar su like si les gustó el video. Suscribirse si no lo están. Y recuerden que si quieren leer el manga. Está en mi página de Facebook. Ahí con todas las imágenes. Para que lo tengan más claro. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.